y ese cabellillo y ese cabellillo y ese cabellillo y mi amiga de Camp Boutique me dio estos zapatos para combinarlo que son súper tornasol súper bonitos ¡ay! ¡están hermosos! bueno, esta es la manera en que yo combiné este trajecito este conjunto de Camp Boutique lo puedes cerrar así o lo puedes usar abierto disponible en San Pedro o en contra ¡ay! ¡vergüenzilla! ¡ay! ¡vergüenzilla! ¡ay! ¡vergüenzilla! ¡ay! ¡vergüenzilla! ¡ay! ¡vergüenzilla! Gracias por ver el video.